Hoy veremos cómo hacer el efecto de ojos de Thor utilizando una función oculta del rastreador. Hola y bienvenidos a CleanFilm. Existe una opción oculta en el rastreador de movimiento para que te haga un rastreo de la cara. ¿Te suena de algo? Vamos desde el principio. Cogemos el vídeo y lo arrastramos a una nueva composición. Si hace falta, puedes hacer cortes para utilizar el trozo que quieras. Puedes usar el atajo CTRL más MAJUS más D. Y lo que no necesites, lo eliminas. Ahora cogemos la herramienta pluma y hacemos una máscara alrededor de la cara del personaje. Lo que queremos con esto es que el rastreador se centre en esa zona. Ahora vamos a la pestaña rastreador y tenemos que buscar la opción de rastrear caras. ¿Pero dónde está? Pues no es viejo eso. La gente nueva nueva. A simple vista solo puedes ver el rastreador de cámara, estabilizar o de movimiento, rastrear movimiento y estabilizar deformación. ¿Y lo de las caras dónde está? Para encontrar estas opciones ocultas del rastreador, tienes que seleccionar la máscara. Automáticamente verás como el menú del rastreador te cambia a este. Aquí tienes una serie de opciones nuevas para rastrear, basadas en la máscara. Y la que nos interesa en este caso es seguimiento de cara, facciones detalladas. Veremos cómo empieza a generar el rastreo y veremos también qué marca los puntos en la cara. Puede que tarde un poco, pero cuando termine podrás ver todos los puntos de seguimiento que te ha creado. Una vez hecho el rastreo, como solo se ve la máscara, podemos ir a la pestaña de máscara y donde pone sumar cambiarlo a ninguno. Así se ve el personaje entero. Ahora creamos un sólido blanco, este es para hacer la pupila. Vamos a capa, nuevo, sólido, blanco, ok, voy a aceptar. Le bajaremos la opacidad un poco para ver el fondo y con la herramienta pluma hacemos una máscara alrededor de la pupila. Ahora modificamos el punto de anclaje para colocarlo en el centro de la máscara. Si te vas al menú de herramientas y seleccionas la de herramienta de panorámica trasera, punto de anclaje... Uy, que está muy larga. Sí, eso no lo he puesto, pero es así. Y apretas CTRL y haces doble clic, automáticamente el punto de anclaje se colocará en el centro de la máscara. Hacemos clic en el sólido, presionamos P y nos aparecerá la posición. Ahora hacemos clic manteniendo ALT apretado, así se nos abrirá la caja de explosiones. Pero esto no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es la espiral. Con esta espiral podemos enlazar el movimiento al ojo. En la capa del vídeo hacemos clic y abrimos la pestaña del rastreador. Aquí hay que buscar los rastreadores de cada punto de la cara. Ahora enlazamos la espiral de posición del sólido y la ponemos con el respectivo ojo, que en este caso será el derecho. Ahora ya el sólido sigue el movimiento del ojo. Si ves que el sólido se sale un poco del ojo, puedes modificar el punto de anclaje para recolocarlo. Aumentamos un poco el calado de máscara para mejorar el borde. Repetimos el proceso para el otro ojo. Ahora vamos con la parte exterior del ojo. El proceso es muy similar, solo que en este caso usaremos un tono más azul, cogeremos el ojo completo y este lo enlazaremos a la pupila. Esto quedaría así. Si lo hubieras necesario, puedes modificar el modo de fusión a pantalla o a añadir. Acordámate el otro. También puedes añadir un destello en los ojos. Hacemos un nuevo sólido negro, en este caso vamos al buscador de efectos, buscamos destello de lente, lo aplicamos al sólido, luego cambiamos el modo de fusión a añadir o a pantalla y luego hay que enlazar el parámetro de centro del destello con el del ojo, tal como hemos hecho antes. Así el centro del destello se moverá con el ojo. Y con esto ya estaría el efecto del ojo. Si quieres ver cómo hacemos todo el montaje del principio, con todos esos efectos, lo único que tienes que hacer es dejarnos un like y cuando lleguemos a 30 subiremos aquí el tutorial. Y si te gustan los efectos Marvel, aquí te dejo la transformación de Loki. Suscríbete para más contenido. Si tienes cualquier duda, no lo puedes dejar en los comentarios. Y recuerda dar like para que aquí haya dos en vez de uno de vídeos.